Hola, me llamo Maiko. Hola, mi nombre es Stephanie. Soy Isabel. Hola, mi nombre es Jennifer. Hola, me llamo Kathy. Hola, me llamo Zunara Samra. Mi nombre es Gangju Hyeong. Mi nombre es Loni. Más que nada. Duri, Duri, Duri. Duri, 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 Duri. Duri, 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 Duri. Duri, 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 Duri. Duri, 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 Duri. Duri, 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 D Gracias.